Sabemos que Panamá y Jamaica hoy por hoy son los equipos más fuertes de CONCACAF, está claro, pero eso no quiere decir que no se les pueda ganar, por supuesto que podemos ganar, pero nos tocó uno de los más duros del Bombo 3, la República Dominicana, creo que también era el más fuerte de ese Bombo, ya lo conocemos bien, jugamos contra ellos allá en su casa, empatamos, ganamos aquí 2 a 0, pero un equipo muy fuerte, muy ordenado como los jugadores, de hecho la República Dominicana nos ganó en el sub-20 el año pasado y está calificado a las Olimpiadas de este año en París, con Jamaica sabemos todos, jugamos la Copa Oro hace pocos meses, nos ganaron 1 a 0, pero el partido fue muy parejo, creo que también podemos ganar en Jamaica, pues Dominica no sabemos mucho, desde ahora en adelante podemos a poder estudiar y el partido obviamente que se jugara en marzo entre las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de la Unión Americana, también podemos verlo y seguirlo en marzo, creo que es duro, Dominicana y Jamaica son fuertes, pero también creo que podemos ganarles y que nosotros también somos un equipo fuerte, y sí creo que tenemos que pensar en pasar a la siguiente ronda, por supuesto, sabemos que en el fútbol todo puede cambiar, igual vamos a ir a jugar a Jamaica y Jamaica va a ser el favorito, pero no quiere decir que no les podamos ganar, por supuesto que podemos ganar, y no nos confiamos en lo más mínimo por jugar en casa con República Dominicana y con Dominica, aunque seamos favoritos, no nos vamos a confiar en lo más mínimo, nos vamos a preparar de la mejor manera, le vamos a dar el seguimiento total a esos equipos, y pensar en, por supuesto, en calificar a la siguiente ronda, en eso está puesta nuestra mentalidad. La fecha FIFA de marzo, que tenemos dos partidos ahí contra Ecuador y Venezuela, fue la que se concreten estos dos, son rivales muy fuertes, y poder sacarles el mayor provecho posible, obviamente enfocados en los Juegos de Junio, ¿no? Creo que conocemos bien a nuestros jugadores, eso es una gran ventaja, llevamos dos años ahí en este proceso, ellos nos conocen también bien a nosotros, y creo que ya a la hora de elegir, ya nos cuesta menos trabajo, y ellos a la hora de captar la idea de juego, creo que también se la asimila mucho más rápido. No, creo que no tiene mucha trascendencia, pero qué bueno, porque sabemos cómo nos va a apoyar nuestra gente en el primer partido, en los primeros días de junio, y nosotros por supuesto queremos darles una alegría más, ¿no? Creo que sí, ayuda, creo que es bueno, y después, como te decía, estaremos siguiendo los partidos de las Islas, que juegan en marzo, para estudiarlos muy bien, para el segundo partido que jugaremos en junio. Siempre existe el riesgo ese de las lesiones, ya nos pasó con Aarón Herrera en los Juegos de Octubre, y nos ha pasado a otras, pero siempre hay jugadores de donde echar mano afortunadamente. Tenemos una gran oportunidad y tenemos que luchar todos juntos, todos sumando, por aprovecharla al máximo. Todos sabemos por qué es, y todos primero, pero tenemos que ir paso a paso, y pensar en estos dos Juegos de junio del 2024, y por supuesto, pensar en ganar los dos Juegos, ¿no? Sí, es verdad, hay Juegos que son de preparación, y que uno como técnico tiene que buscar otras cosas, experimentar, darle oportunidad a otros jugadores, incluso probar otros esquemas. Cuando vengan los partidos oficiales, por supuesto, ahí tenemos que jugar al 100%, que no fallar, que poner ya en juego lo que ya hemos practicado. Así que agradecer el apoyo que nos han dado siempre, tanto en Guatemala como en la Unión Americana, y esperamos ese apoyo también en el partido que tengamos en junio. Nosotros vamos a luchar, todos unidos, y hasta el último aliento por aprovechar esta oportunidad de seguir avanzando y pensar, obviamente, en clasificar a la Copa del Mundo.